bienvenido a un vídeo más de nuestra familia si todavía no estás suscrito mira suscríbete dale like dale para que otras personas sean parte de nuestra familia bueno familia este es un vídeo súper pedido es un vídeo que muchos han esperado yo lo quería hacer de otra manera como muchos ya saben estoy embarazada yo quería esperar para la revelación del sexo hasta que naciera pero ocurrieron varias cosas y a la sonografista se les afo el sexo de mi bebé yo súper emocionada y genesis también está haciendo algún yo mirando a ver si hay algo pero pues ocurrieron varias cosas entonces las únicas personas que lo sabemos somos yo y alessander hoy le vamos a dar la noticia a nuestros familiares de lo que será nuestro bebé así que quédense muy pendiente porque yo sé que ustedes también quieren saber qué será claro bueno les confieso que ayer yo no podía dormir tenía muchos nervios quería que ya el día estuviera ahí ser rápido todo rápido pero mi esposo tiene más paciencia yo no yo quería que todo fuera yo me enteré y ya yo quería decirse la medio punto pero me enteré en la noche me enteró antes que continúen viendo el vídeo comenten abajo que creen que será nuestro bebé a ver qué team gana yo voy team boy no centro a ver si te desplazco no sé qué tengo que ver qué team gana yo soy mene ¡Vamos adelante, vamos adelante! ¿Para qué va a aplaudar? Espérate. 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 Es un... Yo digo que el Nene todavía es Timboy. ¿Quién? ¡Timboy, Timboy! ¡Timboy! ¿Y tú? Yo digo que es Nena, pero yo quiero que sea Nene. ¿Y qué? ¿Que tú creas qué es? A ver... Yo creo que va a salir Nena, pero yo quisiera que sea Nene. ¡Woo! ¡Timboy! 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 ¡Dos... Y... Espérate, 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 espérate. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Una! Dos Timboy, pero dicen que es Nena. ¡Dos... ¡Tres! ¿Qué Tim? ¡Un Nene! ¿Qué? Estoy contigo. Baby. Es un Nene. Es un Nene. Estoy contigo. ¿Qué es eso? Vamos a ver si es Nena, o no es nada. ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Espérate, espérate. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Una! ¡Aquí! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Qué tú crees qué es? Eh... Niño. Niño. ¡Fiel, fiel! ¡Fiel! Fiel. ¡Fiel! F... ¡Fiel, fiel! Se confundida. Es confundida, otra vez. ¡Es un Nene! Estoy confundida. Otra vez, nuevamente vuelven a confundir BennOW. ¿Qué te crees? este es un nene un nene? si que tu crees que es? nena nena por que tu crees que es nena? nena es un nene una redondita dicen que saben que tu crees? timboy timboy alison que tu crees que sea? que tu crees que es alison mini nene también nene otro timboy cali nene oye ganaron los timboy uuuu cuando yo me entienda? espérame 1 2 3 1 2 ay no nena que pasa? es nena es nena es nena es nena pero lo que es eso? espérame está confundida ay diomita esta confundida es nene el nene el nene ella dice en el nene 2 2 aaaah ¡Ahhhh! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? Espérate, espérate, espérate 1, 2, 3 ¿Qué tú crees que es? Nene, nene. ¿Y tú? Nene. Nena. Nene. Nene. Están los timbos arriba. Están los timbos arriba. Están los timbos arriba. Mira, te vamos a dar una oportunidad más. Te quedas hasta los últimos. Y Víctor, ¿qué dices? ¿Qué es nena? Y Víctor, ¿qué dices? Ah, viste, dice nene. Y tú, nena. Se queda firme, viste, para que veas. Mira, se queda firme. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Yo sé. Dale. No, eso. Sí, bueno. Sí. Y... Dale. Dale. Bueno, familia. Aquí estamos. Ansiosos. Por saber. Así que aquí tenemos... Mira. No. No. Han quedado engañados. No, mi gente. Ya hemos cogido a nuestros familiares y habitades. Pero, ellos no se dieron cuenta de algo importante y de un detalle, un pequeño detalle. Así que aquí yo tengo, mira. La real. La real. La real. Te doy el honor. Te doy el honor. Te doy el honor a ti. Ok. Una. No, no. No, no, no. No. Es... 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 Esa sería mi reacción, si verdaderamente hubiera sido... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Otra lena Otra lena Otra lena En el